Estimada audiencia, que bueno es poder estar aquí para presentarles una nueva edición que les traerá conocimientos, ideas prácticas para que puedan emprender proyectos realizables y fructíferos. Seguramente recordarán cuando hice este video hace un tiempo donde decía que la cría de conejos es una opción muy interesante para considerar si las cosas siguen como van. Cada día nacen cerca de 400.000 personas en el mundo y mueren 155.000, también por día. O sea que cada amanecer somos 215.000 personas más. La escasez de alimentos ya empieza a ser un problema en muchas regiones de este planeta, ni hablar del agua. Pero en este video les traigo una mejora notable para estas dulces y bellas criaturas, y es el confort que necesitan. No me sentía muy a gusto teniéndolos en estas jaulas. Después de experimentar, he hallado el modo de criarlos y que estén cómodos en semi-libertad, saltando de aquí para allá. La gente que sigue las publicaciones que hago aquí, eso porque activaron la campana y el sistema les avisa, se acordarán de aquel video 319 cuando hice un gallinero para cría de pollitas bebé. Estarían ahí 3 meses, soltándolas cada tarde para criarlas en semi-libertad. Después pasarían a un gallinero más grande. Pero para criarlas de bebé, tenía que hacerles un refugio seguro, que impida el accionar de depredadores. En esta zona abundan los zorros, aves de presa, serpientes, perros salvajes, entre otros. O sea, es como una sala maternal donde están seguras y bien cuidadas. Después se pasan, como decía, a un lugar más grande y tan seguro como este. Si recién estás comenzando en la cría de aves de corral, deberías considerar hacer algo como esto. Los resultados después harán que te sientas satisfecho por el éxito rotundo en la cría. Hoy en día juntamos muchos huevos, vendiéndose el sobrante a los vecinos. Para adecuarle el lugar, debía excavar al menos de 50 a 80 centímetros. Pero claro, antes había que desalojar a los residentes y a ciertos infiltrados. A este método se le conoce como cría en colonias y se trata de ofrecer a los conejos la mayor comodidad posible. Para este experimento usé la ex casa maternal de las pollitas bebé, porque ahora las crío en otro lado. No hará falta usar mortero o cemento para hacer esto, al menos en esta parte. Nunca faltan vecinas curiosas. Una vez que el piso de tierra esté cubierto por ladrillos completamente y no se ha dejado espacios por donde puedan hacer túneles, se debe cubrir también los costados. Si no se hiciera aquí una pared, ellos podrían atravesar y salir al exterior, siendo presas muy fáciles para los depredadores nocturnos. Así que, después de cavar unos 60 a 70 centímetros, cubrí todo el suelo con ladrillos comunes. Esto es para mantenerlos ahí adentro, ya que si se fueran a través de una cueva, no durarían un día allá afuera. Cada vez que tengas que hacer una pared, una de las claves para que sea fuerte y duradera, es que los ladrillos estén bien mojados. Esta mezcla que estoy usando para pegar los ladrillos, es un preparado de tres baldes de arena, uno de cal y medio balde de cemento. Las conejas paren una vez al mes, más precisamente de 28 a 34 días. En cada aparición podrías encontrar que tu coneja tuvo de 4 a 8 conejos, pero eso dependerá de la raza. La idea es dejar a las crías con las madres en este lugar hasta destetarlas, para pasarlas a un lugar más amplio, acondicionado para las pequeñitas, y evitar así la sobrepoblación. Los conejos se venden muy bien como mascotas. En estos momentos, un conejito de estos puede valer el equivalente de 2 a 4 dólares cada uno, siendo una fuente de recursos para las familias que comienzan a querer ser más o menos independientes. En el caso que quede una separación como me pasó aquí, conviene rellenar con tierra y tapar con ladrillos después. Como les comentaba hace momentos, no me sentía nada bien viéndolos en esas jaulas, sus patitas pisando el alambre de los jaulones cada día. Me prometí hacerles un lugar mejor, y este es el comienzo de algo que crecerá. También busco en parte, si es que estás criando conejos, a alentarte a que lo copies y busques más información sobre la cría de conejos en colonias. Así se lo conoce a este sistema. Si se fijan bien, hay una pendiente allá al fondo, siendo esa la parte más profunda, y aquí, donde estoy parado con la cámara, la parte menos profunda, siendo de 40 centímetros. Se debe tener especial cuidado en cubrir todo el espacio donde haya tierra, por donde pudieran hacer túneles. Bien, aquí es cuando comenzamos a llenar con la misma tierra que estaba en este lugar. Es conveniente comprimirla, pero no mucho, bastará con que se la pise fuerte con los pies. Esta es una hembra que hasta hace un minuto estaba en una de las jaulas. Tiene seis meses, y es la primera vez que pisa la tierra. Nuevos aromas, nuevas texturas y sensaciones. A nosotros nos corresponde ser los responsables de su bienestar. No puedes servirte de ellos y hacerlos a la vez, objetos miserables arrojados al abandono. Y esto es para todos los animales que tengas. Aquí vivirán estas dos hembras con el macho. Comenzarán a acabar eligiendo el mejor lugar. Ya tienen un techo que les protege de lluvias. Cortinas en los costados que los resguardan de los vientos. Buena ventilación, abundante luz y seguridad. En poco tiempo habrá noticias aquí. Nada mejor que las cuevas que ellas hacen para tener las crías. Pero en un momento verás como hacerles un nidal muy práctico que ellas suelen adoptar. En unos 15 días, estos conejitos estarán aparte dejando libre a la madre para otra camada. Este video es en parte respuesta a quienes no creen que es posible autosustentarse en poco espacio. Cada coneja puede dar alrededor de 50 a 60 conejos al año. Que a los pocos meses alcanzan 4 a 5 kilos o más. Pero como les decía, si vamos a servirnos de ello, démosle el cuidado que se merecen. Porque si puedes sentir respeto por un animal, aún hay esperanza en la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!